¡Muy buenas chiquitines! Empezamos videojuego Metro 2033 Se basa en Rusia En un estado apocalíptico Después de varias bombas nucleares Y basado también en una novela Muy famosa Que bueno Lleva el nombre de Metro 2033 Metra de Rodolfo está inspirado en el Metro 33 De Andri Nací en Moscú Pero no recuerdo nada de aquella época No era más que un crío Cuando las llamas del fuego nuclear Devoraron el viejo mundo 40.000 personas nos salvamos Refugiándonos en las estaciones de Metro En las entrañas de la ciudad Ahora, 20 años después Solo un puñado de valientes se atreve a subir Para recibir el abrazo de un invierno eterno El Metro era nuestro hogar Y la fortaleza que nos protegía De los monstruos mutantes Que vagaban por los túneles Aún así Nunca renunciamos a la esperanza De volver a la superficie Pero un día Se presentó una nueva amenaza Que nos empujó a una guerra Por la supervivencia De nuestra especie Vuelta Pues vamos allá Este juego utiliza la función de auto guardado Lo típico de todos los videojuegos Lo empecé a jugar Lo que pasa es que no le de la oportunidad Y es más No empecé a grabar Tengo capítulos pero no puedo darle a continuar Si hay nueva partida Supervivencia En normal Eso lo jugarlo es en difícil El túnel se volvió más frío Miller y yo nos encontrábamos más cerca de la superficie Pronto nos encontraríamos Con el viento ululante Y nos enfrentaríamos a las criaturas Que nos aguardaran Mi largo viaje llegaba a su término Pero tendría el coraje La voluntad De llegar hasta el final ¿Quién sabe? Artyom Artyom Cuando dejaste tu estación ¿Te imaginaste que acabaríamos en un sitio así? Sin saber si salvaríamos nuestro mundo O lo mandaríamos al infierno No Detengo Creo que lo he liado un poco Haciendo eso Vamos a darle A los bichos les gusta colarse aquí Usa el sistema de mano auxiliar para abrir la puerta Bueno Tiene bastantes buenos gráficos Por eso hay que decirlo La remasterización Y Y Vamos a agacharnos Vale Hombre Tampoco estoy tan listo Como parece Pero Vámonos para allá ¡Wow! Has fallado No, no, no No es que haya fallado Quería mirar A ver que había Somos militares Viste la URSS Parece que no hay nadie en casa Antes de salir a la superficie Ponte la máscara de gas Ya te ahogaría Somos mil fuera de la toma Vale Casi hemos llegado Este es el salón de actos de Korolev Cerca de la torre De Korolev Carga el arma Aquí viene Lo que pasa es que la carga es un poco lenta, ¿no? Por lo que veo Uno más Tiremos al mismo tiempo ¿Estás listo? ¡Tira! ¡Sí! ¡Estás listo! De nada, hombre ¡Seguimos! Aquí está Artyom Lo que buscábamos ¡Adelante! ¡Wullman! ¡Adelante! Cambio Te recibo alto y claro Cambio Estamos en la torre Repito, estamos en la torre ¿Ha salido el grupo? Cambio Afirmativo Hemos establecido contacto Ya no deben de estar lejos de la torre Cambio Recibido Volveremos a comunicarnos Cuando lleguemos a lo alto de la torre Entonces actualizaremos nuestra posición Cambio Me alegro de verlo, coronel ¿Ha oído ese? Escuche ¿Qué demonios es? Formad un círculo Mantened la calma ¡Abrid bien los ojos, muchachos! ¡Sí! Parece que va a ser más duro que en la biblioteca ¡A mi orden! ¡A fuego a discreción! ¡Ha dicho su orden, cabrón! ¡A la la! ¡A la la! ¡A la la! ¡Demonios! La vida nunca fue fácil en los túneles Pero era en nuestro hogar Había algo de acogedor en la rutina En ver los mismos rostros cada día Pero dado que los ataques de los mutantes Eran cada vez más frecuentes El miedo imperaba en la estación Yo acababa de cumplir 20 años Y ni por asomo sospechaba Lo que ocurriría la mañana en que Hunter Un amigo de mi padre adoptivo Llegó a la barricada ¡A la barricada! Artyom, veo que por fin te has despertado Hunter viene hacia aquí Debería traer noticias de las demás estaciones Vamos Pues, vámonos chavales Es para interactuar Vamos, Artyom Mierda, cerdos, enfermedades En peores de helicópteros Alex Sí, Nicolai La estación no resistirá si los efectos continúan Tenemos que hacer algo ¿Qué más podemos hacer? Ya veremos qué opina Hunter Serguei, ¿has visto a mi Serguei? Hola Artyom, todo va a salir bien Anoche atacaron a otra patrulla El hospital está colapsado Mamá, tenemos que esperar mucho Mi hermano está en el hospital Estaba en la avanzada No se permiten visitar No hay subtítulos Hola Artyom No, no ponen el nombre No lo ponen No puedo No, no alcanzo Un momento No, aléjate de mí Pobrecillos ¿Qué demonios? ¿Quién podrá ser? Es Hunter Los mutantes no llaman primero Abre la maldita puerta Bienvenido a la exposición, Hunter Gracias Ahora cierra la puerta Ha pasado mucho tiempo, Hunter Me alegro de verte, Alex Hola Artyom Bueno, Hunter ¿Cómo están las cosas en el mundo exterior? Como siempre Sobre todo se habla de la exposición Y de los túneles infestados de no cuartos Artyom Conocí a un vendedor de postales antiguas de Nueva York Me acordé de tu muro No No son los tantos de siempre Se trata de otra cosa ¿Qué demonios? De algo mucho peor Oscuros En fin, sean lo que sean Mi orden tiene un lema Si es hostil, mátalo Los oscuros no matan Estamos en el respiradero principal Centro por arriba ¿Qué es eso? ¿Qué mierda? Lo que faltaba Aquí hay heridos Al otro lado de la pared Kirill, lleva tu grupo a los túneles Alex, debemos quedarnos y defender el salón Rápido Artyom Hazte con un arma Joder, nunca se adentran tanto en la estación Te hace volver Nada La sangre nos atrae Sigue el disparador Sigue el disparador Vamos acá Nos видим Guardaci La sangre,기를 No Super Ay Ostra Vamos Estamos en el ¿Bien? ¿Estás bien? por supuesto tiene una puntería excelente claro aquí no hay oscuros sólo la típica basura de túnel incluso cuando no se ven los oscuros están ahí el miedo es su arma es lo que hizo que los nos alis salieran espantados como ratas los oscuros no son simples mutantes son o monobos el siguiente eslabón evolutivo has oído hablar de la supervivencia del más apto pues sabes hemos perdido qué te ha pasado alex vosotros id como corderitos al matadero si queréis yo me defenderé con uñas y dientes y me llevaré al infierno a un buen puñado de tus homo nobus no te hagas el tipo duro fíjate bien hunter 10 soldados curtidos en combate destrozados y enloquecidos han arrasado el puesto de guardia exterior sabe dios qué está pasando ahí fuera al otro lado de tu perímetro debo comprobar la situación escúchame bien acción si no he vuelto al amanecer ve a la estación de polis y busca a miller cuéntale lo que me ha pasado y lo que hay en los túneles del norte enséñale esto a miller para que sepa que te envié yo tienes toda mi confianza artión no me decepciones si queremos sobrevivir hay que acabar con esta amenaza hay que eliminarla cueste lo que cueste comprendes top row el hunter hunter no regresó no sería fácil encontrar una excusa para salir a la estación e ir hasta polis pero había dado mi palabra supe que al día siguiente la caravana partiría hacia arriba y que necesitaban por fin tómate tu tiempo como siempre venga coge tu equipo y ve al andén nos están esperando te veré y artión no te olvides de nada mira otro cuaderno qué irónico qué grandes que son esta gente haciendo aquí un un esto como se llama ahora un me sale esa música suena muy bien de dónde sacaste ese disco se lo cambia un comando por algo de munición un esterec seguro que no te arrepiento de la acción muy bien ahora dibuja otra cosa por ejemplo ya sé por qué no una casa en la que te gustaría vivir con mamá y papá venga una casa grande no mierda una pesadilla soñaba que volví a la superficie que no quedan 50 años largos para poder salir al exterior de nuevo así que mejor sigue durmiendo ojalá pudiera ver cuánto has crecido tipo una anda que bueno me estás llamando basura pues sabes era por el Rick por ahí Rick Grains no te porras Una buena arma hace un buen soldado. ¡Buena elección! ¡En la guerra tu arma es tu mejor amiga! ¡Otra vez borracho! ¡Mueve el culo, inútil! ¡Arteon! ¿Te reúnes algo, Ana? ¡Buena suerte! ¡Arteon! ¡Echa un vistazo! ¡Una pillota y... ¡No sabes más que de conozco! ¡Mueve el culo hasta casa o piérdete con tu botella! ¡Arteon! ¡Y tu equipo! ¡Ve a la armería y pertrechate! ¡Hola, Arteon! ¡Dime! ¿Qué te parece? ¡Hola, Arteon! ¿Necesitas armas? ¡Bien! ¡Echemos un vistazo! ¡Buena va! ¡Metralleta calibre 5.45! ¡Fabricada en la armería! ¡Es imprecisa y se calienta como un demonio! ¡Por eso la llaman la bastarda! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sin miedo! ¡No tiene misterio! ¡Dispara ráfagas cortas, Arteon! ¡Llévate también un poco de munición! ¡Ten un cargador universal para cuando se agote la batería! ¡Y una máscara de gas! ¡Póntela en las zonas radiactivas o, Dios no lo quiera, si subes a la superficie! ¡Botiquines del ejército, por si acaso! ¡Botiquines del ejército, por si acaso! ¡No vaya a ser que...! ¡Listo, amigo! ¡Ya estás equipado! ¡Si quieres, prueba tu arma en mi campo de tiro! ¡Y procura no arriesgarte a lo tonto! ¡De acuerdo! ¡Botinado! ¡Buah! Se escucha tope de bien, nen ¡Vale! ¡Ahí, ahí! ¡Hola! ¿Cómo te va, tío? ¡Qué bien toca la guitarra, tío! Vamos, hijo. ¿Listo para salir? Bien. Quizá hayas oído que nuestra estación pretende aliarse con Reina. Vamos a mandarles un par de vagones con ayuda humanitaria, armas y equipo diverso. Tú cuidarás de este cargamento. Será un viaje corto, no debería haber muchos contratiempos. Artyom, una cosa antes de salir. Sé que admiras a Hunter, pero la vida de los comandos es diferente. Son temerarios, incluso violentos por naturaleza. No ganarás nada haciéndote el héroe, así que procura no buscarte problemas. Lleva la caravana a su destino y vuelve a casa lo antes posible. Adiós, hijo. ¡Oh, mira! Un cercito. ¡Vale, ya está! ¡Bájala! Hola, Artyom. ¿Quieres un lechón? Es una mascota excelente. ¡Qué malo! ¡Una más! ¡Dame un respiro! No puedo ni parar para echar un pitillo. ¡Artyom! ¡Artyom, aquí! Saludos, bien. ¿Estás listo para salir? Je. ¿Estás listo? Pues vamos. Si yo inventara esa cosa, me volvería a loco. Imagina que hoy invento tú, ya sea el principal instrumento de muerte. Artyom, siéntate ahí. ¿Y tú, Eugene, aquí? ¿Alguien se ha olvidado algo? Ya tienes tu equipo. Pues vamos. Eh, chicos, ¿vaís arriba? Sí, precisamente. ¿Puedo unirme? Claro, pero tendrás que pagar. Deberás mover la palanca de vez en cuando. Puedo hacerlo. Pues vámonos. Muy bien. Suerte para los que se quedan en casa y para nosotros. ¡Vamos! Que no nos pase nada. Bien. ¿Estáis listos para cambiar de aires? ¡Yuhú, Artyom! ¡Por fin libres! Bueno, al menos mientras dure el viaje, será divertido y peligroso. Mejor todavía, ¿verdad? Era la primera vez que abandonaba la seguridad de mi estación. Me preocupaba por haber sido sincero con mi padre adoptivo. Yo no volvería directamente desde Rifa. Pero Hunter dependía de mí. Dime, ¿de dónde eres? De Riga. Estoy haciendo la ruta. Comprando mercancías. Entonces, seguro que has viajado mucho. Sí. El mercado está junto a Riga. Y eso ya es una gran estación. Antes viajaba a menudo a Polis. Pero ahora se necesita mucha suerte para llegar allí. Eso no es el de Hansa. ¡Ay, cómo me gustaría montar ahí! Hansa está conectada con todo el metro y tiene muchas estaciones. Pero no es hospitalaria con los forasteros. Y si no es por Hansa, tienes que vértelas con los rojos, los fascistas o los bandidos habituales. Y últimamente esta gente no descansa. Si no luchan contra los demás, se pelean entre ellos. ¡Qué raro! ¡Despacio, chicos! Peter, ¿qué ocurre? Una caravana militar está atrapada cerca de Alexeyevskaya. Se ha derrumbado un túnel. Hay que tomar el túnel de emergencia que rodea Alexeyevskaya. ¡Ah, mierda! Odio ese túnel. De acuerdo, Peter. Abre la barrera. No vamos a quedarnos aquí para siempre. ¿Por qué? ¿Qué pasa con ese túnel? Bueno, es un túnel normal. Puede que no muy bien iluminado. Tuve que atravesarlo el mes pasado y... No sé, no me gusta. Eso es todo. ¡Ay, ya! No, claro. Por eso es con la arma. Yo directamente. Dios, cómo me duele la cabeza. Si me ayudas a mover la palanca, llegaremos antes. Bien, Eugene, ayúdalo. Ahora tenemos que avanzar el capítulo. Artyom, tú vigila la retaguardia. Bien, ayudaré. Así llegaremos arriba en un instante. Deberíamos salir de aquí cuanto antes. Me da miedo cuando están cerca. Y me dan lástima. ¿Ellos? ¿Quiénes son ellos? ¿No oyes cómo lloran? ¿A quién te refieres? ¿Qué quieres decir? ¿En qué demonios está hablando Boris? Boris. ¿B-B-Boris? Eh, ¿en qué? ¿De qué me está pasando? ¡Cabeza! ¡Artyom! ¡Artyom! ¡Por aquí! Si queremos sobrevivir, hay que acabar con esta amenaza. Hay que eliminarla. Cuesta... Bueno, el indígena. ¡Ajá! ¡Amén! ¡Artyom! ¿Qué demonios está pasando? ¡Mierda! ¡Despertad, muchachos! ¡Despertad, por el amor de Dios! ¡Boris! ¡Boris, despierta, Boris! ¡Mierda! ¡No! ¡Bua! ¡Oh, Dios! ¡Dispárales! ¡Mierda, muchachos! ¡Moveré las palancas! ¡Venga! ¡Acción! ¡Acción! ¡Mierda, muchachos! ¡Portión! ¡Usa mi escopeta! ¡Ten! Vale, eso es lo mismo. ¡Coño! Vale, así se dispara con los dos. ¡Venga! ¡Mierda! La barricada ya nos queda lejos. La, 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 la. ¿Qué es lo que se hace de aquí? La barricada. ¿Por qué me hemos llegado? Por fin. ¿Por qué? Olé, ¿no? ¿Qué calor? Necesito entrega. La estación de Riga solo era la primera parada de mi viaje. Pero la caravana se quedaría allí. Por lo tanto, antes de separarnos, bebimos para celebrar que habíamos sobrevivido. El vodka no ahogó el miedo que me daba continuar solo hasta Pudis. Pero estaba a punto de encontrarme con un inesperado y peculiar compañero. Bueno, chavales, lo dejamos aquí. Hemos llegado a Riga. Espero que os haya gustado mucho el vídeo de Gameplay y seguiré subiendo vídeos. ¡Hasta luego!